Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy analizamos el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con el nuevo chip M2 de Apple. Este es el tercer vídeo que publicamos sobre este modelo. En el desempaquetado ya pudimos comprobar cómo las novedades no se centrarían en el exterior, sino únicamente en el nuevo chip M2. En el segundo vídeo hablamos de las ventajas y desventajas, donde nos resultó complicado justificar motivos reales para comprar este modelo. Quedaros hasta el final ya que resumiremos a qué tipo de usuario recomendamos comprar este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M2. Pero empecemos por el diseño como hacemos siempre, portátil de Apple con una excelente construcción en aluminio de una sola pieza, un e-body que decíamos antes. Este chasis lleva ya muchos años entre nosotros y ha demostrado excelentes resultados tanto en durabilidad como a la hora de disipar el calor del interior del portátil. Si lo compramos tendremos la certeza de no ser unos conejillos de indias. Es un diseño más que probado durante muchos años. Por contra, el Pro de 14 tiene un diseño más actual. Y lo mismo ocurre con el nuevo Air. Al comprar este Pro de 13 no estaremos comprando el último diseño de Apple. Y esto es algo importante como iremos viendo a continuación. Saltando a la pantalla comentemos lo bueno, que es mucho. Tiene muy buena resolución, excelente gama de colores y disfrutaremos mucho de cualquier contenido que queramos en este Pro. Nos encantó hace años y nos sigue pareciendo excelente. Pero el Air ya ha alcanzado esa calidad de pantalla y no se llama Pro. Además de ser incluso algo más grande y con los bordes más estilizados. Al mirar al Pro diremos, oh que bien se ve. Pero si lo comparamos con los nuevos Pro de 14 dejaremos de sonreír tanto. El único cambio importante de esta generación es el chip. Saltábamos de los procesadores de Intel a los de Apple. Una primera generación de acceso que ya ha ido un salto de rendimiento con los M1 y ahora un M2 que despega un poco más. La realidad es que podremos seguir haciendo las mismas tareas que antes. Edición de fotografías, edición de vídeo a nivel entusiasta así como usar aplicaciones de diseño, música y derivadas con buen rendimiento. El problema es que el Air también lleva este chip y también puede hacer estas mismas tareas. La única diferencia es que este Pro lleva un ventilador y el Air no lo lleva. Así que a la hora de usar una o varias aplicaciones exigentes deberíamos ver un pico de rendimiento mayor que en el Pro. En mis pruebas no lo he notado, sinceramente. Sí he notado que el Pro se calienta menos que el Air, pero muy poquito menos. El teclado es quizás lo que más me gusta del modelo, retroiluminado y de formato completo. Con una genial pulsación de teclas que nos permite escribir rápido y cómodamente. En la parte inferior del teclado está el trackpad. Como ya dije, es uno de los elementos claves de los ordenadores de Apple y creo que supone la gran diferencia frente a los PCs actualmente. La Touch Bar sigue presente en el modelo y hace que tengamos dudas al mirarla. Es moderna y a primera vista luce mucho, pero cuando pasamos unas horas con el Pro veremos cómo no la hemos usado. Pudo ser un componente revolucionario, pero ha fracasado. Apple ha eliminado la Touch Bar de los nuevos Pro y no la ha incluido en el nuevo Air. Y entonces me pregunto, ¿para qué la sigue incluyendo en este Pro? A cada lado del teclado tenemos los altavoces con un sonido correcto para trabajar a solas en una habitación, ya sea para escuchar música de fondo o ver un capítulo de una serie. Entre los portátiles del mercado es quizás uno de los que mejor sonido es capaz de proyectar. Más cuando empiezas y si juegas reforzado muscularmente, pues corres menos días, evidentemente. Así es que animamos a todo el mundo a que entrene. Decíamos que Air y Pro comparten chip M2, sin embargo la cámara del Pro sigue siendo de 720. ¿Cómo puede tener un Air mejor componentes que un Pro? ¿No es un poco absurdo? El Pro lleva dos puertos de tipo C. Podremos cargar el ordenador en cualquiera de ellos o bien conectar periféricos de todo tipo. Teniendo en cuenta que usaremos seguro un puerto para la carga, nos queda únicamente un puerto C disponible. Así que es probable que si quieres conectar una pantalla externa y un disco duro, necesites un hub. Nuevamente me resulta curioso el Air aporta un puerto MagSafe adicional para la carga, dejando libres los dos puertos C y el Pro de 14 añade HDMI y reanula de tarjetas. Dicho de otra forma, en cuanto a puertos es el portátil más rácano del catálogo actual de Apple. Si entramos a la configuración en Apple, el modelo de acceso comienza en 1619€, un modelo de entrada que ya me resulta excesivamente caro. Recordemos que es un Pro, pero de serie lleva solo 8GB de memoria RAM, por lo que para editar contenido, otro tipo de producción creativa deberías considerar añadir 16GB y seguramente más espacio de almacenamiento para intentar evitar conectar discos externos. El precio real es del 2079, por 170€ adicionales podremos comprar el Pro del 14, que es mucho portátil en todo. Por 100€ menos tendremos el nuevo Air, con mejor diseño y siendo un equipo más actual y prácticamente igual que este Pro, incluso mejorándolo en muchos aspectos. La autonomía es una de las grandes mejoras de este modelo, de hecho es el segundo modelo con más horas de batería de Apple. Según los datos ofrece 20 horas, que evidentemente dependen mucho de qué estés usando. En mis pruebas sí son fácilmente alcanzables para tareas cotidianas de mirar el correo, mirar internet o ver algunas fotos. A la hora de utilizar aplicaciones más exigentes veremos reducido la batería a unas 12 horas, 14 horas más o menos, dato que es francamente positivo para un portátil con esta potencia y tendrás ordenador para una jornada laboral sin problemas. Lo que más me ha gustado es la autonomía, lo que menos me ha gustado es el continuismo de todo el ordenador respecto a su generación anterior. En resumen, el nuevo MacBook Pro tiene bastante poco de nuevo, es excesivamente continuista respecto a su antecesor y la única novedad que ofrece es el chip M.2, que además ahora lo comparte con el nuevo MacBook Air, portátil que debería de tener peores componentes, pero que no es así. Apple ha situado al MacBook Pro de 13 pulgadas como uno de los modelos menos atractivos del catálogo actual, ni por el diseño ni está desfasado, ni por los puertos, que son pocos, ni tampoco por su precio resulta interesante para nuevos compradores. La necesidad de recurrir a la configuración hace que el nuevo Air Vitamina 2 resulte muy interesante, y por un poco más de dinero podremos adquirir el verdadero Pro de 14 pulgadas. Personalmente pienso que este Pro de 13 pulgadas no debería de haber salido al mercado, únicamente confundirá a los usuarios y hace más complejo el proceso de decisión de qué portátil comprar. Te lo pongo fácil, no tengas en cuenta este modelo a la hora de comprar un nuevo ordenador de Apple. Compra el Air si quieres un ordenador nuevo con una cierta potencia y el Pro si necesitas mucha más potencia. Así de sencillo. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.